Asegurando haber sido engañados por empleados de Eduardo Barragán, presidente del Centro Convex y accionista de Arca, propietarios de los ejidos Estación Huertas y La Unión en el municipio de Montemorelos, firmaron una carta en contra del proyecto en el que pretende instalarse la ganadería su carne, terreno con el que colindan. Las firmas que fueron recabadas en abril previo al anuncio del megaproyecto a principio de julio y que contempla una inversión por 270 millones de dólares, fueron solicitadas a sus habitantes, supuestamente para buscar apoyos gubernamentales con los que se repararían daños de incendios ocurridos a principios del año. Ante esta situación y por considerarlo altamente contaminante, a finales de julio pasado le fue enviada al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, una carta firmada por 64 personas entre empresarios y ejidatarios en la que le pedían frenar el proyecto de su carne. En la lista de firmantes, luego siete de ellos respaldarían una petición del alcalde de Montemorelos, Pablo Elizondo, para apoyar el proyecto. Porque vinieron con un fraude, porque hubo una quemazón y dijeron que iban a levantar unas firmas para esa engorda que se iba a poner, que se andaba poniendo. Y luego pues dijeron que no, que para ayuda de las quemazones y todo eso, ya lo utilizaron en esa forma, pues el administrador del señor Barragán, Felipe Leal. La unión cuenta con unos 22 ejidatarios con unas 30 familias, que suman unas 100 personas, mientras que en Estación Huertas hay otros tantos ejidatarios que suman a unas 60 personas. Pues lo que pasa es que la idea que tiene uno es que por qué, por qué hasta ahora vienen a mortificarse, digo, si la engorda que está aquí en la entrada tiene 25 años y nunca se viene mortificado, por aquí por los vecinos. Esa es una, por si una inquietud que tiene uno, ¿verdad? Porque pues, ¿hasta cuándo les viene a aparecer mal? No sé cuál será la idea de ellos, ¿cuándo serán las empresas que se van a instalar aquí? El proyecto presentado por Su Carne contempla generar 1.500 empleos directos y hasta 2.500 indirectos, atender un complejo de corrales de engorda para hasta 110.000 cabezas de ganado, una planta TIF y una planta de alimentos para los animales, entre otras instalaciones. Si esta empresa nos va a dar trabajo, nos va a pagar un poco mejor, las condiciones de vida van a cambiar, porque nosotros somos un ejido que no estamos muy lejos de Montemorelos, pero que sí es de los que tenemos más bajo desarrollo. Nosotros no tenemos ninguna fuente de trabajo. Y esa es una de las razones por las que la mayoría de los señores están de acuerdo. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Ludivina Ruiz, Grupo Reforma.